Hoy, hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy, hoy es domingo, no hay nada mejor. Hoy, hoy es domingo, no hay compromisos... Bienvenidos a Pasión por las Brasas, este programa de cocina al aire libre con mucha, con mucha pasión. Por eso hoy voy a cocinar para vos, así que no te muevas de la pantalla del 3, porque tengo un montón de recetas para cocinar. Nos acompañan con mucha pasión estos auspiciantes. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. Paladini, Pescadería Rosario, Aceites Zanoni, Sol Real, Tregar, Agua Cristal, Carnes de Mi Pago. Hoy es domingo, el día para disfrutar. Pero que mira cuando se encuentran dos latinos, siempre da igual. Primer bloque del día de hoy, primer receta, homenaje a las anchuras. ¿Por qué los argentinos comemos anchuras? Te cuento, en el año, al principio de 1900, cuando había muchos frigoríficos, por los ingleses, muchísimos frigoríficos. No sé, había 70 millones de cabezas de ganado y había 10 millones de habitantes. Sobraba carne a mansalva. El grupo, fainaban, 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 le dijeron al director inglés que manejaba en ese momento, que ellos querían, porque toda la carne se llevaba a Inglaterra, ¿no? Es más, la carne en los frigoríficos estaba cerca de los ríos. Barcos, Inglaterra. Se llevaban todos. Entonces, la gente pidió que querían tener a un precio especial la carne o tener, no sé, 5 kilos de carnes por persona. Entonces, el director de ese gremio le dijo que se iba a comunicar a Inglaterra. Y, obviamente, que la comunicación no es la de ahora. La carta volvió al mes y le dijo que lo único que le podía brindar eran las anchuras y los despojos. Desde ese momento, los argentinos comemos anchuras por eso. Ahora, gracias a eso, a mí me encantan las anchuras. El exceso hace mal. Pero por eso, nosotros comemos muchas anchuras, por ese momento. Así que, homenaje a las anchuras, no sé si a ese momento, porque no estaba bueno lo que pasaba, pero sí, es algo que se adaptó como costumbre argentina, porque en muchos lugares del mundo, las anchuras no se comen, se desechan. Y acá les dieron eso porque se desechaba. Voy a empezar por el rey de las anchuras, para mí. Para mí. Y si ya fuiste a comer a calle Catamarca y Santiago, vas a decir, che, pero tanto te gusta el chinchulín y no lo tenés en carta. Y sí. Por eso te voy a explicar por qué no lo tengo en carta. Pero es la anchura que más me gusta. ¿Cómo me gusta el chinchulín? ¿A quién no le gusta? Es el rey de la anchura. Y mejor, como lo voy a preparar ahora, es la mejor receta que a mí me gusta. El chileno, aunque sea chileno, se le hace agua a la boca, mirá. ¿Eh? Él come mejillones, ostras. Nosotros comemos anchuras. Cristian. Bueno. Tengo un mundo de sensaciones. Tengo chinchulines que los tengo marinando. Mirá, mirá, menos que son los chinchu, eh. Mirá, de chinchulín. Como los mariné de la siguiente manera. Agregue y le puse jugo de limón. Dos limones exprimidos adentro de los chinchulines. Dos dientes de ajo picados, taca, 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 adentro del chinchulín. Perejil. Sal entrefina. Una cucharada de sal entrefina. Y le voy a poner pimienta blanca porque a mí me gusta mucho cómo quedan los chinchulines con pimienta blanca. Este proceso lo haces y lo dejas media hora a una hora en la heladera. En la nevera, iba a decir. De receta española en la nevera. En la heladera. Lo dejas marinando. ¿Qué va a pasar? A la hora de cocinarlo, el chinchulín no va a quedar tan crocante como a lo mejor te guste. Pero va a quedar menos grasoso, va a quedar crocante y va a quedar más quemado por el limón. Pero va a quedar con sabor único. A mí me gusta así. Y no es que a mí me gusta así solamente. Lo he realizado para que lo prueben amigos y les encanta. Así que también un homenaje al amigo. ¿Por qué no lo tengo en el restaurante? No soy partidario de hervir los chinchulines. Cosa que se hace. Y no digo que esté mal. Porque es imposible que vos pidas un chinchulín a la carta. Y que yo te lo haga en el momento. Que quite o ocupe toda la parrilla. O sea, el chinchulín tarda 40 minutos aproximadamente. Hacerlo bien. Es imposible hacerlo de cero. Me ocupa toda la parrilla. Vos no lo vas a esperar. ¿Qué tiene que hacer un cocinero o un parrillero? Marcarlos o en la parrilla o hervirlos. Le quita sabor, pierde gracia, pierde textura. Por eso no lo tengo en la carta. Entonces no hay nada mejor que hacerlo y comerlo en el momento que lo vas a hacer relajado en un ámbito distinto a lo que es lo laboral. Si vos comés tu mejor chinchulín cuando lo haces vos, listo. Obviamente que cuando querés ir a un restaurante querés comer el chinchulín, te antojas. Sí, obvio. Pero esos son los motivos de por qué no lo hago. Pero ahora te da la receta de cómo los hago yo en mi vida cotidiana cuando como chinchulines. Me gusta cortarlos en roditas de la siguiente manera. Para tener una mejor cocción. Después Juan Arona va a venir acá a hacerse el achurero. Va a hacer tripa gorda, sushi cordobés, no sé qué va a hacer. En uno de los programas cuando recupere su voz. Bueno. Y también tiene que venir Cristian a hacer algo chileno. Sopa y pía, par amasado y pebre. Voy a cortar rueditas sin, o sea, evitando que se vaya, evitando desechar la grasa, no retirando tanta grasa quise decir. No te veo, no sé que sé, me viene el mareo. Es entonces, cuando quiero salir a caminar. Bueno, también esto es una respuesta para los amigos de la banda asada. Esa banda de chicos que fueron a comer al restaurante, que se juntan, comen asado, cocinan al pleno. Hacer un homenaje a todo esto de las grasas. Que me criticaron de buena manera, que no tenía los chinchulines. Hacer chinchulines, me dice. Y bueno, esto también va para la banda asada, que me lo pidió una vez ahí en las mesas. Bueno, te repaso, ¿qué tiene esto? La marinada. Jugo de limón, perejil, ajo, sal, parrillera y pimienta blanca. Perfecto. Perfecto. Un poquito más de pimienta blanca le voy a poner, porque recién revolví. Y me voy a la parry. A mis amigos de Winca, que fabrican estos asadores espectaculares. Que su showroom queda en calle Córdoba 6385. Fuego. Empiezo a colocar las roditas. De chinchulines. De esta manera vas a evitar, si lo haces entero, que no queden partes gomosas, partes crudas. Esto se cocina todo. Todo parejito. Obviamente que va a tener una merma interesante, se achica la mitad de la parrilla más o menos, los chinchulines. Así que considero que es el rey de las achuras para los argentinos. Y hoy lo disfruto acá en Pasión por las Brasas. Y lo voy a disfrutar mejor cuando esté listo y pueda comerlo. Porque esto no es lo único que voy a preparar ahora. Voy a tener otra achura. Este es, como dije, un homenaje a las achuras y a los embutidos también. Así que voy a realizar, luego de esta entrada que se podría decir, un guiso también para despedir al mes de julio. Ahí está. Bueno, esto lo voy a dejar. Acá está mi amigo Juancito. Seba, seba. Juancito es Juan. Ahí. Seba. Juan. Y esta parrilla me está pidiendo fuego. Así que subir el volumen, Juan, y dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego. Calculale unos 20 minutos de un lado y 15 minutos del otro, está bien, o 20 y 20, aproximadamente. Va a ser la cocción para los chinchulines a las brasas. Después está el chinchulín trenzado, el chinchulín, bueno, la tripa rellena. Hay varias opciones. Yo me quedo con esta. Sigo trabajando con otra achura el día de hoy, que van a ser los riñones. También los mariné. Mirá. Mirá el color. Esto te quería mostrar. El color del riñón, como lo conseguís en la carnicería, y como que está afuera del líquido. No tocó el líquido, que le dije a los chicos que lo dejen así a propósito. Y cuando toca el líquido, mirá cómo queda. Va quedando como más gris. Esta es la idea de la marinada. ¿Sabés lo que tiene esta marinada? Tiene lo siguiente. Tiene dos copas de vino. Chao, amigo José Luis. Me voy a buscar la... Manteca. Queda feo eso que es lo que falta, sí. Manteca para el postre. Gracias. Bueno. Tiene dos copas de vino. Jugo de dos limones nuevamente. Y también no tiene ajo. Tiene perejil. Es un poquito de perejil. Está bien condimentado. Y esto le falta, que me quede tildado, también le falta pimienta. Así que le voy a poner pimienta negra en este caso. Y tiene sal, un poquito de sal, también. Mismo procedimiento. Preparás las achuras y las dejas en la heladera. Y luego la cocinás. Ahora, riñones. Retirás del exceso de grasa. Y cortás rodajas. Aproximadamente de un centímetro. Ahí está. Ahí está. Voy a cambiar nuevamente mi tabla, porque ahora seguramente se va a limpiar. Evitamos contaminaciones. Como verás, acá no estoy solo. Santiago. De los pulgars. Juancito. Sebas. Cristian. Amiga. Anita. Y acá estoy yo. El que les habla, Damián. Disfrutando este momento. Mirá que lindo el parque del canal. Hermoso. La pileta parece de verano, pero estamos en pleno julio. Hermoso parque de nuestro querido Canal 3. Riñoncitos. Como busco lo que quiero. Ya en la parrilla están chillando, las anchuras hablan. Regresó la tabla. Regresó. Las ganas nunca se fueron. Vení conmigo a la parrilla a ver cómo vienen los chinchos. Ves que ya se van comprimiendo, se ponen más rígidos. Y ya tenés menos riesgo de que se caigan, como que se resbalen. Ahora se te pueden caer si lo das mal vuelta, ¿no? Vienen muy bien. Así que este momento de achicar la parrilla. De ordenarla. Ordeno la parrilla, ¿eh? En la gastronomía, en la gastronomía, y en tu casa lo podés hacer. Podés comprar una parrilla que tenga un rincón mucho más fino las separaciones. Así para las anchuras, en este caso. Bueno, incluso acá también, acá a este lado, está un poquito más chica. Pero hay parrillas que son separadas casi nada. Y voy a continuar con una pequeña, pequeña guarnición, simple, algo, nada. Cortito al pie. Son unos pinchitos de tomate. A mí me encanta la ensalada de tomate y cebolla. También podés agregarle cebolla cruda. Pero como tengo salsa criolla y esas cosas, solo unos tomatitos y listo. Un poco más de fuego. Ten en cuenta que las anchuras te consumen más fuego porque va cayendo su jugo y la va enfriando, la va apagando. Así que cuando tenés anchuras, calcúlale un poco más de brasas, de carbón. Si sos un cocinero parrilla ya lo sabés, pero bueno, hay gente que todavía no lo sabe y necesita aprenderlo. Como uno lo ha aprendido en su momento que se ha quedado corto con el fuego. Por estos motivos. Bueno, clásico argentino, anchuras. ¿Cómo continúo? De la siguiente manera. Con un pincho para brochet le pones tomate, podés poner una cebollita, podés poner panceta, podés ponerle otros vegetales. Yo voy a hacer ajos también. Y decís, ¿por qué no lo haces, Damián? No, le pongo solo tomate porque quiero y tengo una salsa criolla y chimichurri. Así que voy solo con tomate para también darle un poquito más de color a mi parrilla. Una vez que tengo todos los pinchos de tomatitos, ¿qué haces? Le coloco un poco de aceite de oliva. Cuando trabajo, aceites de oliva, aceite de girasol, mayonesa, jugo de limón también. Lo hago con la gente de AFA que produce Sanón y un orgullo nacional. Orgullo nacional. Un poquito de sal. Y pimienta negra en este caso. Me voy a la parrilla a cocinar, a calentar más que nada estos tomatitos. ¿Qué podés hacer para que no se te quemen los palitos? Los palitos de madera, los sumergís 20 segundos a un minuto en agua. Se hinchan y eso evita que se quemen. Bueno, esta foto es la apertura de este programa del día de hoy. Con esta foto, con esta imagen, dando vuelta a los chinchulines. Mejor dicho porque yo me voy a tener que ir a un pequeño corte ahora. Así que girando los chinchulines para que veas de un lado, como te dije, se van a poner un poquito más coloridos. Si no le pones limón, pero esa es la característica. Que ya está condimentado, no tiene que ponerle nada. Tiene todo el sabor, es tan rico, sabroso van a estar. Girando todos los riñones, los chinchulines de esta manera, yo me voy a una breve pausa. No te muevas de la pantalla del 3, es un deseo, no es una orden. Porque sigo cocinando este homenaje a las anchuras y a los embutidos. Luego, un guiso de chorizos, morcillas y porotos, acá en Pasión por las Grasas, desde Canal 3, desde el parque y los jardines de Canal 3. ¡Gracias! 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 Y bueno, sigo cocinando, como te dije, le falta casi nada a las anchuras. Yo ya le sacé un poquito de fuego, esto está impecable, eh. Recordá que es un homenaje a las anchuras y a los embutidos. Ya conté el por qué nosotros los argentinos comemos anchuras. Giro nuevamente, tengo los pinchitos de tomate que ya están listos, les retiré el fuego. Y esto va a ser disfrutado con todos los amigos y la gente que está trabajando acá en Pasión. Voy a seguir cocinando, pero necesito, me está dando el sol, necesito refrescarme un poco, así que voy a utilizar agua, en este caso, agua cristal. Tiene bajo contenido de sodio y podés visitar su web ingresando a www.aguascristal.com. Ya es un producto que está en el mercado, en mucha gastronomía. Así que, ¡salute con el agua! Antes de presentar las anchuras, voy a empezar a cocinar. La segunda receta, como te dije, homenaje a las anchuras y a los embutidos. Y cuando hablo de embutidos, ¿de quién voy a hablar? Mirá, de productores especialistas en esto, ¿no? Palladini. Que también aprovecho y le mando un saludo a Hugo Vasquez, a Juan Pablo, a Marcelo, Díaz. Federico Bermúdez, que me mandaron este cuchillo para utilizarlo. Así que lo voy a utilizar y voy a cortar la panceta, ahumada. Saco la panceta y corto unos bastoncitos para luego hacer cubitos. Ahí está. Por otro lado, un poco de aceite de oliva y agrego la panceta junto con la cebolla. Un poquito de aceite, porque esto tiene grasa. Esta panceta es panceta salada. Una cebolla picada. Ahí está. Vas a revolver esto. Y que se cocine bien. Por otro lado, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Vas a la góndola y buscás las legumbres del agricultor, de la gente afa que produce legumbres del agricultor. ¿Sabías que estamos en el año de las legumbres? Bueno, ideal para cocinar. Así que utilizás porotos o porotos negros o garbanzos para realizar este guiso. Por otro lado, esto lo hervís. Lo dejás remojando 12 horas. Y lo hervís con unas hojitas de laurel. Por otro lado, le agregás los chorizos y la morcillas a este caldo que se hizo con el poroto. Y lo hervís ahí. Así que tenés el chorizo hervido. Y la morcilla. Así que lo que vas a hacer, los chorizos los vas a cortar en rodajas. Y a la morcilla la voy a dejar entera. Para que no se me haga un puré adentro de la salsa. Ahí está. Voy a seguir revolviendo. Nada de sal le coloco. Nada. El chorizo tiene sal, la morcilla tiene sal y la pancilla tiene sal. Solamente pimienta negra. Voy a colocar todos los ingredientes acá adentro. Los porotiños. Y voy a agregar el medio líquido, va a ser el agua. El agüita. Perfecto. Vas a revolver, vas a integrar todo. Como una fabada. Y luego le voy a agregar ají molido, pimentón. Y voy a dejar que esto se cocine, que se integre todo. Y voy a disfrutar de un buen guillito de porotos. Tipo natural, porque está todo hervido aparte. Ahora es momento, amigo. ¿De qué? De servir las achuras tan deseadas por nosotros. Y yo lo voy a hacer con un vino. Y en este mes, como dije, acompaña en todo julio la gente de Catena Zapata con Incasia. En este caso tengo un Meunier, que tiene un 60%. Geusraminer, 25%. Y Sauvignon Blanc, un 15%. Eso está compuesto, este Blanc de Blancs, de Incasia. ¿Por qué elegir Blanquito? Porque me va a limpiar toda la grasa, la empureza de las anchuras. Yo lo decía así. No hay nada mejor que uno beba lo que le gusta. Pero elegir Incasia que te da hervir. ¡Rico, rico! Bueno, a ver. Las chulas. Los chinchurines están perfectos. Yo diría, o sea, lo que yo quise lograr, lo logré. Después vamos a ver que estén bien de riñones también. Este es el plato ya, la tabla. El cariño que te da... Tomatiños. Y que nunca más faltas. Estoy perdiendo. Ahí está. La tablita de churas. ¿Qué le vamos a poner? Unas cazuelitas. A ver qué tenemos. Cazuelita. Típica salsa argentina. Es el chimichurri. La salsa criolla. ¡Qué rico, che! ¡Qué lindo homenaje a las chuchuras! Y un poquito de jugo de limón. De limón. Una otra... Nació otra tabla de amigos acá, me parece. Gustó mucho la otra. ¿La plancha? La plancha, amigos. ¿Vos decís? Sí. Siempre un poquito de cariño, no viene más. Un poquito de orégano también. Y me falta la bendición. Del aceite todopoderoso. Del oliva. Ahí está. Perfecto. Antes de comerla y disfrutarla con amigos, voy a condimentar el guiso con ají. Ají picante y pimentón. Y ahora voy a revolver y lo voy a tapar, así se cocina. Ya está todo cocido, necesito que rompa el hervor y el agua y listo. Perfecto. A ver, veo que hay mesa acá. ¿Quieren mirar y disfrutarlo, chicos? ¡Vamos! Chile, ¿te prendes conmigo? Te prendes siempre. Mirá. ¿Te gustan los chinchos? Me encantan. A mí también. Coma, tranquilo. Entre. Vieron que los chinchulines quedan... Claro, y el limón le queda así como un amargo rico le queda. Cómo le entraron a las chinchuras, mamá mía. Mamá mía, mamá mía, mamá mía, mamá mía. Ahí la estamos observando. Ahí la estamos observando. La chulera. La chulera. La chulera. La chulera. Y bueno, después de una linda chura, un lindo plato. Esto, para, para. Esto no es un plato que te recomiendo que lo comas de entrada, esto es principal. Pues repartirlo en otras recetas porque va a ser una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así. Le faltó el movimiento sexy, es que como no lo tengo no lo hice. Bomba para bailar esto es una bomba, bueno qué sé. Si querés un jugo más espeso, lo dejas espesar, cocinar. Si querés un jugo así como me gusta a mi más, en este caso más caldito, lo dejo así. Salí de todo un poquito, chorizo, morcilla, ahí tengo mi guisito, para estos días de inviernos. Un poquito de ají ahí, paca paca, me gusta más. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Oliva y a disfrutar, qué lindo, qué lindo que es disfrutar. Abra papa batata habrá, albahaca barata. Abra papa batata habrá, albahaca barata. Espectacular. Gracias disco. No te muevas de la pantalla del 3. Sigo cocinando. Después de estas dos preparaciones bien, bien nuestras, ponele, porque esto también es un poco una fabada española, pero se come mucho en Argentina. Después de todo esto, voy a hacer un postre. Vamos a cortar ahí, con unas manzanas, con relleno, al disco, con sidra, caramelo, almíbar. No te muevas el 3. No te muevas el 3. Que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran. Por nada. Pero el amor es más fuerte 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 ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz? Hacia gritos muertos y en ríos Arriba a todos es un día de sol Fáquina soy el horno de calor Las flores blancas Río Helados, seguimos siendo el clásico del sabor rosarino Aceites Anony, calidad de excelencia Del campo de los productores, directo a tu mesa Un producto de Agricultores Federados Argentinos, SSL Me encuentro nuevamente, no me fui a ningún lado Estoy en el parque de Canal 3, en los jardines Cocinando, hemos disfrutado de esta velada De este guiso, de estas achuras Y ahora se viene el postre Antes de cocinar, te recomiendo Si tenés que cambiar tu cocina, tu freidora Una licuadora, lo que fuese Lo podés hacer con Sol Real Te los recomiendo porque son líderes En fabricación de máquinas para gastronomía Distribuyen en el país y el resto, Sudamérica Manzanas rojas Rellenas ¿Con qué? Con avena, con uvas pasas Frutos secos, almendras, nueces Así que voy a arrancar A realizar el relleno De la siguiente manera Algunas almendras 50 gramos aproximadamente Trozadas Es muy simple esta receta Y la verdad que Está buena También le voy a agregar Nueces picadas 50 gramos Pasas de uvas Ahí está Y tengo avena Arrollada Que también le agrego a la preparación Y necesito unificar todo esto con algo Con un medio líquido En este caso voy a utilizar La miel La miel, ¿eh? Como una barrita de cereal Energética Ingredientes de una barrita, digo Unifico con la miel Para realizar una especie De muesli Este va a ser El relleno De acá De las manzanas Ahí está Perfecto Voy a dejar Reposando Ahora voy a ahuecar las manzanas Pero antes Voy a hacer El almíbar Tengo un disco Caliente Obviamente Donde voy a colocar Una taza Primero voy a empezar con la manteca Una cucharada de manteca Y cuando hablo de manteca Y de lácteos ¿De quién hablo? De entregar Coloco una cucharada de manteca Con una taza de azúcar Que se vayan Unificando Se va disolviendo la manteca Con el azúcar Le voy a agregar Una cucharadita De canela Amigo, canela Queda bien Queda rico Voy a esperar Que se disuelva Que se realice Un caramelo Con el azúcar Y la manteca Ese perfume Único De la canela ¿Sabes cuál va a ser El líquido Para realizar el almíbar? Voy a utilizar Sidra Así que voy a trabajar Con sidra Le agrego sidra A la preparación Y un poco más también Casi una botella De sidra Ahí está Acá Estuvieron bebiendo sidra Porque había un poco más Bueno Voy a dejar Que esto se disuelva Que se interen Todos los ingredientes Así que le agrego La tapa Para que se realice El almíbar Y yo Voy a continuar Con las manzanas Que ya tengo Aguecadas Te voy a mostrar Como aguequé Una manzana Es muy simple Mirá Con la ayuda De un guchillo La voy a marcar De esta manera Muy simple Es Y con la ayuda De una cuchara Voy a retirar Hasta retirar Toda Toda La semilla Que me quede Un poco De carne De manzana Importante Ahí está Esto Lo desecho Y ahora Voy A colocar Todas las manzanas En serie Para poder Rellenarlas Y ahora Que tenés Todas las manzanas En fila india ¿En fila india es? ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto Voy a rellenar Le meto Lo que más puedo Ahí está Y relleno Todas las manzanitas Me preguntaba recién A mí mismo Si acá podría Poner un dulce de leche Y no lo veo muy bien El dulce de leche Con todo lo de acá adentro Va Pero con la manzana Lo veo medio mal Así que Dejalo así como está Ponerle miel Y hacerlo así Una vez que llegaste A rellenar Todas las manzanitas Vas a retirar La tapa del disco Tengo una almirada Impecable Colocás Aquí dentro Lo vas a tapar Y lo vas a dejar Cocinando Aproximadamente 10-15 minutos Hasta que las manzanas Estén cocidas Y estén sabrosas Por otro lado Guardás el muesli Lo utilizás Para hacer otra preparación Con más cantidad Y vas a preparar Si te parece Una crema ácida Para convear las manzanas De la siguiente manera Con crema de leche Crema de leche Vas a colocar Medio pote Esta tiene 330 ¿Cuánto? 350 Vas a batir Para montar La crema La crema La crema montada Tenés que incorporarle aire Eso con batidos energéticos Con un alambre Y se hace como una espuma ¿No? La grasa Emulsionada De la crema Va a estabilizar Este montaje Y va a quedar muy bien Es una vuelta A la pileta El batido Puede tener una pileta Más chica Que son Menos vueltas Cuando diste más o menos Esta vuelta Ahí tenés La crema Montada Un poquito más Y ahora le agregás Jugo de limón Para hacerla ácida Un poquito Un poquito de jugo Mucho dulce Corto con el ácido Y está perfecto Jugo de medio Limón Le ponemos Tenés que probar La acidez De la siguiente manera Mirá Así Así va Bueno amigo Vamos a destapar El clan de la olla Juntos Vení Metete conmigo Anita Thompson Dale Entrá Acá Vamos Y sí Acá están las manzanas Mirá que lindo Aroma Canela Cibra Azúcar Las mantecas Se siente todo Esto está bueno Esto es importante Que vos A poquito Vayas Introduciendo Con el líquido Adentro Del relleno Las manzanas A esto le falta A esto le faltan 5 minutos Están casi a punto Las manzanas Así que voy a tapar Nuevamente Voy a buscar Un plato Para poder servir Que ya lo tengo Que ya lo tengo En verdad Voy a Tomarlo De acá abajo Tengo un platito Perfecto Seleccionás Unas hojitas De menta Pensá que tengo Un blanco Y un rojo Así que el verde Va a cortar bien Y por otro lado Acá Los chicos Hicieron como Unos niditos De caramelo Es muy simple Esto Es para decorar Vos tomás Azúcar En una Cazuelita En una sartén Hacés el caramelo Lo dejás disolver Y Una vez que está Un punto Que se puede Trabajar Con una cuchara Vas tirando Arriba otra cuchara O mismo En el mármol Y se hacen Como unos nidos Después lo agarrás Hacés una bola Y lo dejás enfriar En un lugar Frío Después pon un poquito De manteca Al mármol Para que no se peguen Y lo dejás ahí Y por último Voy a sacar La manzana La fruta podrida Del ajo La mala manzana Cuando te das cuenta Que está lista Cuando están tiernas Es muy simple Yo voy a tocar Una sola Con la crema Ahí está Cremita Hojita de menta Nidito de caramelo Y querido amigo Sabes lo que le falta Un poquito 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 De este jugo Que le voy a poner Acá dentro Para darle brillo Y bueno Este es el plato del día El postre Yo lo voy a dejar acá Para que vos Lo observes bien Y lo disfrutes Yo lo he disfrutado mucho Y te comento Que si vos te perdiste Algún detalle De esta receta Podés ingresar Poner un me gusta Ahí Tic Como hace Patito Me he dejado En el Facebook De Pasión por las Brasas TV Y tenés todas las recetas Y los videos Para seguirnos Día a día En Pasión por las Brasas Es un placer Estar con vos Hacer este programa Que lo hago con todo placer Toda la producción Hace lo mismo Así que Te esperamos Todos los domingos A las 12.30 En la pantalla Del 3 Chao Día a mí Tomaste de mi copa Me sonriste así Nadando en tu demencia No sabía qué hacer Yo te traté de besar Me pegaste un sopapo Y te pusiste a llorar Me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu forma de ser